¡Suscríbete! 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 Que no entiendo que eres una de las piedras, Señor, no traba a usted. Si para el sol por la cosa hablar a mi eres una loca, me queda ya en esta mujer. Si lo he brincado, que consiga, que me voy a tener que ir con la pasión. Si para el sol por la cosa hablar a mi eres una loca, me queda ya en esta mujer, que consiga, que me voy a tener que ir con la pasión. Si para el sol por la cosa hablar a mi eres una loca, me queda ya en esta mujer, que consiga, que me voy a tener que ir con la pasión.